Intrusos Del día En que Puedo Apartarte De mí El mundo Parece Distinto Cuando No estás Junto a mí No hay bella Melodía En que No surjas Tú Y yo quiero Escucharla Si no La escuchas Tú Es que Te has Convertido En parte De mi Alma Ya Nada Me Consuela Si no Estás Tú También Más allá De tus Labios De sol Y las Estrellas Contigo En la Distancia Amado Amado Mío Estoy Es que Te has Convertido En parte De mi Mi Al Al Ya Nada Me Consuela Si no Estás Tú También Más allá De tus labios El De tus Y las Estrellas Contigo Contigo En la Distancia Amado Mío Estoy Contigo En la Distancia Amado Mío Estás Estás Y Número Continuando ¡Suscríbete al canal!